Michoacán, el Universal. La tarde de este martes, las brigadas de búsqueda localizaron con vida a una joven mujer de 17 años de edad, ya su pequeña hija de 10 meses de edad que estaban reportadas como desaparecidas desde el pasado domingo en el municipio de Peribán, informó la Secretaría de Gobierno de Michoacán. Las autoridades estatales indicaron que la mujer y su bebé alcanzaron a huir de la corriente de agua y lodo provocada por el desbordamiento del río Cuyo y la represa Parástico, para refugiarse en lo alto de una huerta de aguacate. Tras permanecer refugiadas cerca de 48 horas, la joven y su bebé fueron encontradas por las brigadas de rescate que de inmediato les brindaron el apoyo. Madre e hija se reportan a salvo. Minutos más tarde, familiares de otro de los desaparecidos avisaron al centro de mando de operaciones instalado en ese municipio ubicado a 170 kilómetros de la capital michoacana, que la persona ya había sido localizada, también con vida. Consultadas al respecto, las autoridades estatales informaron que la persona encontrada muerta este mismo día, sí corresponde a otra de las que estaban reportadas como desaparecidas. Por tanto, dijeron, ya solo faltan cuatro más por localizar. La Secretaría de Gobierno resumió que el saldo hasta el último corte es de ocho personas muertas, tres localizadas con vida y cuatro más que aún se encuentran en calidad de desaparecidas. La Secretaría de Gobierno. ¡Suscríbete al canal!